¿Cuál es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? que no está tan dios en la mano fue fundado y que saco nata ya no casi lo mañana ya no no dios van a remanar remanar moniña entonces jay y le seré en alguien es por maná jugeo es por maná jugeo jay y le seré en alguien es por maná jugeo a quien conak nilanko darme hucha sapa gartín con y grisar a iglesia católica a to cura capones para en cinta pues le que ya que está atuas un mami pero no canches y mara y con iglesia católica picasanjes jaita ya chaná en su aire con apanigo mateo capítulo 16 versículo 18 anjita de que no capas ni llegue a mi banca pedro que es la quita que jaja patate y les heita sayarichis a manatar me one y pacha a tienen pas y les heita a ti van cacho arigua y entonces chita de que castellano remanes para nishan que tú eres pedro y su o sea piedra sobre esta piedra edificaré mi iglesia entonces chita no páncer y explica eso me va a que a riquita caja barizunia manan no canchisa que y remarita cabia de sánchez yan karuna mantacho a suampas que está rimarizan kikin dios jesús y hayan chica dios rimarizan no haga iglesia y te sayarichis anispaya manaya yan karuna churiman chica manan ni hojo que la guna pipas en biblia ojo pecan y sancho runa kunan sayarichin ka iglesia tan despacho masuampas kikin dios me chame iglesiata sayarichis a imataruasian dios para rantinta sayasian dios mantucusian iglesiata sayarichis pa checha manaya que hay biblia ojo pecha anki kamachiki gunakancho asuampas kikin dios sayarichisan pedro caja patate ariwa y te Kiev en torsaki keu ni chamehke sobre esta piedra ed infantry karay mi iglesia hay many kikin dios parigi y duz pa iglesianga chulaya pay pa sayarichis Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Los poderes del infierno es el Espíritu Santo. La disciples de los líderes del infierno no prevalece la separación de la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.